Aquí en la Casa de Gobierno, en el Salón Dorado, va a recibir las cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en nuestro país. La primera terna corresponde al embajador de los Emiratos Árabes Unidos, el excelentísimo señor Mohamed Abdullah Ali Kater Alshamsi, quien ingresa de esta manera al Salón Dorado. El jefe de Estado lo espera acompañado por el canciller Óscar Madurtoa, el jefe de protocolo de Palacio de Gobierno y su edecán. Se encuentran en la parte central del Salón Dorado, viene el embajador de Emiratos Árabes Unidos con una delegación bastante nutrida. Señor Presidente, tengo el honor de presentarme a la Casa de la Secretaría de Educación como el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en la República de Perú. Con el atuendo característico, le otorga entonces las credenciales que a propósito lo acreditan como embajador de los Emiratos Árabes Unidos en nuestro país. Tengo el honor de presentar las cartas credenciales que me acreditan como embajadora extraordinaria y planipotenciaria ante el gobierno de la República de Perú. Le traigo a usted, señor presidente, y al pueblo de Perú, el saludo del pueblo húngaro. Excelentísima señora María Kramer. Embajadora del Reino de Suecia. Dentro de su experiencia laboral, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos ha sido cónsul en Barcelona en el año 2018. ...las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y planipotenciario del Reino de Bélgica ante su país. Se procede a la fotografía de Esquitlo con el señor presidente de la República y el ministro de las elecciones terriores. El embajador Mohamed Abdullah Ali Kader Alshamsi ha sido también nombrado como cónsul en Barcelona. ...y también ha sido consejero en Buenos Aires en el año 2019. Se procede a la foto oficial con las banderas en la parte posterior de los embajadores que esta tarde reciben o entregan sus cartas credenciales al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Gracias. Gracias. Ha entregado también sus cartas credenciales el nuevo embajador de Bélgica en nuestro país, el diplomático Mark Van de Bricken. Vamos a retornar más adelante con la segunda terna que van a entregar también sus cartas credenciales al jefe de Estado. Retornamos en breve. ...de Suecia, señor Galo Andrés Yepes Holguín, embajador extraordinario de la República de Ecuador, señor Gaspar Frontini, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea. Presentación de cartas credenciales por parte de la señora María Kramer, embajadora del Reino de Suecia. María Cecilia Kramer es embajadora de Suecia en nuestro país. Presidente de la República, es un honor presentarle las cartas que me adjudica como embajadora extraordinaria, plenipotenciaria del Reino de Suecia ante la República de Ecuador. María Kramer últimamente se ha desempeñado como ministra consejera, jefa de misión adjunta de la Embajada de Suecia en España. Galo Andrés Yepes Holguín es el embajador de Ecuador en el Perú. ...como nuevo embajador extraordinario plenipotenciario de la República de Ecuador en este hermano pueblo de Perú. Excelentísimo señor Gaspar Frontini, embajador y jefe de la Unión de la Delegación de la Unión Europea. Señor Presidente de la República de Ecuador en el Perú, es un honor poder presentarle las cartas credenciales que me adjudican como embajador extraordinario y plenipotenciario ante su gobierno. Se procede a la fotografía de estilo con el señor Presidente de la República y el ministro de los señores exteriores. La foto oficial con los tres nuevos embajadores de Suecia, María Kramer, de Ecuador, Galo Andrés Yepes Holguín, y el embajador de la Unión Europea en el Perú, Gaspar Frontini, de nacionalidad española. Acompaña el presidente de la República, el canciller Oscar Mahurto. Acompan la fotografía de towardazet. Gracias. Los tres embajadores han llegado con una delegación importante aquí a nuestro país que van a desempeñar funciones a partir del día de hoy. Bien, retornamos ahora a Estudios Centrales.